Buenas noches a todos desde acá, desde Caracas, en el Distrito Capital. Estamos con la cobertura de lo que es el Torneo Nacional Juvenil e Infantil 2021 que se desarrolla en Vallearriba Golf Club. Luego de la primera jornada en la categoría juvenil, tenemos como líder a Virgilio Paz de Vallearriba, seguido por Rafael Barrios y luego Rocco Saraceni y Diego Neira, con 71, 73 y 75 golpes. Entonces, mañana el resto de los jugadores le siguen diferentes categorías. Desde las 7 de la mañana va a haber salidas desde el T del 1 y el T del 10. Tendremos la transmisión a través de Social Stream Compartiendo Tu Pasión y los invitamos a seguir muy de cerca el Live Scoring de la Federación Venezolana de Golf en su aplicación FBG para IOS y Lineups. Así que, contamos con ustedes. Importantísimo seguir levantando el Golf Nacional. Es el Torneo Nacional Infantil Juvenil 2021 y la estamos pasando brutal. Un abrazo a 3 metros. Allá nos vemos.